Muy buenos días, Pedro, amigo de Citosa y de toda la patria. Los recientes resultados del proceso de elecciones regionales en Brasil, donde la derecha de este país ha conseguido una victoria dominadora sobre los partidos, coaliciones o movimientos de izquierda, advierten que será la derecha, el conservadurismo, etc., el espacio político que comienza a dominar en esta nueva etapa de la vida brasileña. Esto significará, en consecuencia, que a mitad de camino del proceso y del gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva, presidente de la izquierda brasileña, se producirá una suerte de equilibrio en la dinámica política entre las pugnas por el denominado mantenimiento del poder. La lectura no es absoluta. La política en Brasil y en otros espacios de la región ha demostrado que la ecuación en el sentido del alza de la derecha o de la izquierda no asegura ningún resultado. Y eso se ha visto también en Europa, particularmente en Francia, donde la derecha, casi por conseguir un resultado favorable, al final Marine Le Pen terminó perdiendo. La situación en Estados Unidos y América a pocos días del proceso de elecciones empieza a tomar un tono mucho más polarizado. Donald Trump, expresidente, y Kamala Harris, actual vicepresidenta, llegan al proceso en verdad que con una suerte de indefinición las encuestadoras porque no hay favoritos para ganar el proceso de elecciones. Cuidado con eso. Cualquiera, a mi juicio, de aquí al martes 5 de noviembre en que se producirá la etapa final del proceso electoral, dado que ya comenzó la denominada votación anticipada por correo electrónico, donde ya han votado más de 20 millones de estadounidenses, dará el pase automático para vivir como inquilino de la Casa Blanca por los próximos cuatro años. El gran debate en Estados Unidos es la experiencia de un Donald Trump irreverente, anticuado, pero efectivo y eficaz para los republicanos y para muchos que podría volver al mundo unipolar que Estados Unidos tanto reclama. Y de otro, la continuidad con Kamala Harris, vicepresidenta, que se hizo candidata solo por una circunstancia debido a la renuncia de Joe Biden y que podría significar una lectura ya conocida de un Estados Unidos que sigue caminando hacia el mundo multipolar, es decir, aquel en el que debe compartir las cualidades de la dinámica del poder mundial con otras potencias como China, Rusia, India y otros más. La situación en consecuencia para el hegemón lleva adelante una expectativa en alza por lo que pueda pasar en este país, el más grande del planeta que define desde hace casi un siglo la agenda del sistema internacional contemporáneo. Gracias. Muy buenos días con todos ustedes. Gracias.